Bueno, este es el lugar en donde, de acuerdo a la tradición oral de Juan Fernández, se supone habría estado la batería del sector El Pangal, denominada Castillo El Pangal. Tenemos acá esta depresión poco natural, la verdad, de acuerdo a una corriente de agua. De haber sido por una corriente de agua, todavía se ha ido hacia abajo, homogéneamente, sin embargo tenemos una pequeña depresión, tipo una concavidad, por así decirlo, un hoyo. Tenemos que reconocer que puede que la tradición oral esté equivocada también, pero consideramos que no es menor hacer alguna investigación acá, de acuerdo que además el sector corresponde al Muelle de Piedra, el sector donde tradicionalmente es un lugar de desembarco de las embarcaciones de la gente de Juan Fernández, que podemos ver un poco más acá. Además hay que tener en cuenta que acá dominan las amplitudes, tanto de la entrada de Bahía Camperland como de la pequeña Bahía de Pangal. Podemos ver aquí abajo el sector del Muelle de Piedra, que es una roca natural en la cual pueden atracar los botes y hacer operaciones de desembarco. También, como vemos la embarcación moderna acá, que está fondeada en la bahía, los vientos que predominan en el archipelio de Juan Fernández son los vientos que vienen desde el sureste, dirección sur y sureste, como el que actualmente tenemos que ir en dirección sur. Entonces la bahía más protegida, más que la gran Bahía Camperland, es la pequeña Bahía de Pangal. Por lo tanto, estratégicamente, si tú quieres proteger de un posible desembarco enemigo, por así decirlo, para tomar provisiones, las caídas de aguas que hay en el sector que tenemos en Pangal, este ha sido un muy buen lugar por el cual bloquear la entrada de una embarcación enemiga. Gracias.